Es Seeker of Demon ¿Qué tienes tú? Jaja, 56 Este demon va a caer en nada Jaja, 62 Ay, ¿por qué? A ver si me más que me falta parte de Baddink ya está en esta... En serio, una parte de Baddink ya está en esta Porque está alsector de nivel y la única parte de que tengo en esta era para Tiene que haber puesto más de Baddink ya está en esta Me pasto como de Baddink ya está en esta ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡GyGy! ¡GyGy! ¡GyGy, por menos! ¡GyGy, por menos! ¡Ya está hecho! ¡GyGy! 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 ¡Vale! ¡GyGy! 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 ¡GyGy!